En algunas costas muy, muy peligrosas, los grandes capitanes sabían dónde había naufragios para evitarlos y poder llevar sus embarcaciones a puertos seguros. Bueno, hoy vamos a ver algo así, muy, muy parecido, así que espero que me acompañes. Mi nombre es Ronnie Mejía. Yo sé que algunos dicen, bueno, todos los días me lo dicen, pero sí, porque algunos quizás es por primera vez y te quiero dar la bienvenida y quiero que sepas quién soy para que así podamos conocernos poco a poco. Bueno, estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo, estamos en segunda de crónicas, ahora estamos en capítulo 27. Ya estamos, ya nos estamos perfilando a la recta final, ya terminamos segunda crónicas. Los reyes, entre comillas, los vamos a ir dejando, entre comillas, porque ya vienen los profetas. Recordemos que mientras nosotros estamos surcando ahora a los reyes, al mismo tiempo estaban los profetas. Oseas, estaba Isaías, estaba Zacarías, estaban todos los profetas ahí que más adelante los vamos a leer y vamos a ver cómo amonestaban a el rey y cómo amonestaban al pueblo. Bueno, en este punto estamos ahora hablando, vamos a hablar sobre el rey Jotam. El rey Jotam, no nos vamos a confundir, también está un Jotam de Israel, pero este es el rey de Judea. Segunda de crónicas, recuerden esto, se enfoca más que todo en el reinado de Judea. ¿Por qué? Porque es la línea donde va a venir el Mesías en un momento. Bueno, los reyes nos van mostrando de todas sus falencias, de todos sus errores, pero en este Jotam es quizás el único que no se menciona error alguno, vamos a decir. Algunos empezaban muy bien, como un amasías, pero terminaban muy mal. Su padre, por ejemplo, Usías, empezó muy bien, pero terminó muy mal. Entonces, siempre había un detalle, vamos a decir así, aunque hacían lo bueno entre los ojos de Dios, pero habían detalles que la Biblia los destaca. Cuando vemos a Jotam, dos cosas que me saltan así a la mente, por ejemplo. Número uno, voy a empezar de abajo hacia, o sea, o de atrás hacia el principio, voy a decir así. Versículo 6 dice, así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Me gusta cuando siempre dice Jehová, su Dios. No dice Jehová, el Dios de su padre, el Dios del pueblo. No, era su Dios. Preparar el camino significa que muchos estudiosos dicen que podría haber estado muy bueno en oración. Nadie prepara nada si no tiene diligencia. Si usted va a preparar una maleta, se va a preocupar por lo que lleva. Se va a preocupar por lo que tiene, por lo que se está olvidando, por ejemplo. Así que preparándose acá, es como, me suena como aquel versículo que Juan el Bautista dice, preparar el camino, enderezad las sendas. Y es como nosotros, debemos de enderezar nuestras sendas diariamente. ¿Cómo la enderezamos? Con una lectura bíblica, con la oración, con la alabanza, con el ayudar a otros. Los frutos del Espíritu se van dando. Entonces, de esta manera vamos viendo cómo se prepara el camino. Me gusta esto, dice, se hizo fuerte. ¿Quieres ser tú fuerte? Prepara tu camino con Dios diariamente. No, bueno, un día lo voy a preparar. No, sí, yo lo preparé hace unos cuantos años. No, que el altar esté ordenado siempre. Pero eso significa que tú estás diligentemente, como esas diez vírgenes, como esas vírgenes, mejor dicho, esas vírgenes cinco sensatas, que tenían aceite, que tenían, que tenían, estaban preocupadas porque realmente esperar al Esposo. De esta manera nosotros debemos ser diligentes. Estamos, no sé si muy cerca, está en algún momento. Dios sabrá, sólo Él sabe la hora del día, cuando será el rapto, cuando nosotros dejaremos este lugar. Y yo lo creo con todo mi corazón, lógicamente. Es decir, pero debemos de cuidarnos, debemos de velar. Bueno, la segunda cosa que es lo que me da a la entrada, Charles Spurgeon llegó a decir una vez sobre Jotam, y es que cuando dice en el versículo 2, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Hucías, su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Me encanta este versículo porque me deja esta lección de los naufragios. Los grandes capitanes podían ver dónde había naufragios. De la misma manera, nosotros tenemos que ser con nuestra vida, no juzgando a nadie, porque no sólo Dios puede juzgar a las personas. Eso hay que tenerlo bien claro. Pero sí sabemos, donde alguien cayó, donde alguien falló, es un naufragio que nosotros nos deja una evidencia por donde nosotros no debemos ir. ¿Entiendes? Si tú miras, dice que el sabio mira al mal y se aparta. Si tú estás buscando crecer en la Biblia, si tú estás creciendo, crecer en tu vida, quise decir, crecer, bueno, en la Biblia también, crecer todos los días, crecer de tal manera que tú digas, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero agradarte, yo quiero ser feliz, yo quiero poder tener paz. Bueno, entonces tú tienes que saber dónde está el error, dónde está el pecado, tienes que identificar dónde hubo naufragios, dónde esos barcos, por ejemplo, se encallaron y ahí se lastimaron, se dañó todo, se perdió la mercancía. Y lo voy a poner ahora más directamente, dónde las vidas han sido rotas, dónde ha habido pecado, por ejemplo, dónde ha habido adulterio, dónde ha habido alcoholismo, etcétera, etcétera. Tú identificalo y digas, Señor, por esa ruta no debo de ir. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra nos va mostrando, dice Romanos 3.20, dice, porque por medio de la ley conocí lo que es el pecado. Tú debes de conocer cuál es el pecado y apartarte de él, apartarte del mal. Ahora, si nosotros seguimos obstinadamente sobre esa ruta, lamentablemente, el naufragio puede ser. Charles Bourgeon nos llegó a expresar muy bien. Dice que es como si nosotros... Jotam vio el naufragio de su padre. ¿Dónde falló? Que él falló en entrar al santuario y él no lo hizo. La pregunta que quiero terminar haciéndote es, ¿has identificado esos naufragios? ¿Has identificado dónde quizás tu familia, amigos, vecinos, dónde están cayendo? Entonces es buen momento de darle el timón al Señor y decirle, Señor, guíame por donde las sendas de paz. Guíame, Señor, por donde debo de ir. Pero que mis ojos no se aparten de tu palabra para que me guíe. Que Dios les bendiga. Seguimos leyendo la Biblia capítulo por capítulo y espero que sean de bendición. Compártelo si ha sido de esa manera. Y acá tienes para poder suscribirte y darle a la campanita que te avise cada vez que estamos subiendo un nuevo video. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Dejen sus comentarios. ¿Qué más Dios habló en este pequeño capítulo, pero con gran, gran lección? Dios les bendiga.